No somos nuestros fracasos ahora, no somos aquellos que una vez fuimos, y estas son razones más que suficientes para querer ser mejores. El regalo para fin de año por parte de Santa Mónica Studios no sería otro que el DLC gratuito que serviría como un epílogo para la culminación de la saga nórdica, mostrándonos una versión del fantasma de Esparta que, aun jugando ambos títulos nórdicos, nunca creí llegar a ver. En un video con un formato más serio al cual estamos acostumbrados, quiero compartir mi experiencia. A la vez que quiero repasar lo que nos dejó este epílogo de God of War, porque a pesar de que una gran parte de éste sean diálogos solamente, tienen un enorme peso para situar a nuestros personajes. Yo soy Zero y sean bienvenidos a un nuevo video. Sorprendiéndonos con un DLC gratuito a finales del año pasado, a mí me pareció bastante curioso como si llegó contenido extra para Ragnarok y no para el título que vimos en el 2018. Pero al jugar Valhalla lo terminé entendiendo todo. Desde un inicio se tenía contemplado a la saga nórdica como una aventura que sería explorada en dos títulos, siendo más que suficiente para narrar esta nueva etapa en la vida de Kratos. O bueno, casi. 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 Viviendo durante la entrega del 2018 vimos al espartano como un esposo cumpliendo la última voluntad de Faye para esparcir sus cenizas en el pico más alto de los reinos, y a la par encaminándolo a ser aquel que siempre debió ser, en Ragnarok lo vimos al completo como un padre, que se preocupa por su hijo, por el mundo en el cual le ha tocado vivir, y día con día vive preocupado de pensar si ha hecho lo suficiente por preparar a Treus mientras va creciendo, y contando el tiempo que ha podido estar a su lado. Faltaba solo una pieza para terminar el desarrollo de esa propuesta de Santa Mónica. ¿Quiénes somos para las demás personas? ¿Qué representamos para aquellos quienes nos rodean? Y por encima de todo esto, ¿quiénes somos nosotros y quiénes se supone que debemos ser? Recién comenzando el DLC se nos da a conocer que Kratos ha recibido una carta dándole indicaciones para llegar a una playa de arenas negras, las cuales descubriríamos que se tratan de las puertas hacia el mismo Valhalla, contando con referencias al verdadero Valhalla según el folclore escandinavo, donde aquellos que perecen en combate son guiados por las Valkirias hasta aquel lugar donde podrían dedicarse a beber, comer y combatir por toda la eternidad. Pero antes de eso, primero tendrían que pasar por su Valhalla personal, comprender su historia para saber si son dignos de avanzar y si están dispuestos a hacerlo, siendo confrontados por Sigrun sabiendo que hay personas que quedan atrapados para siempre en este Valhalla, y sus almas nunca pueden hallar un descanso. ¿Pero qué tienen que pasar nuestros protagonistas? El fantasma de Esparta que se redimió y dio un ejército a las puertas de los dioses Césir para proteger a los nueve reinos del yugo de Terenía impuesto por Odín en su búsqueda tan necesitada por conocimiento, y el hombre más listo que existe, aquel que lo sabe todo y que porta ojos de Vifrost, que si bien en su pasado ayudó Odín a perpetrar tan terribles actos contra los nueve reinos, y asistiendo al fantasma de Esparta y al campeón de los Jotnar, ayudaron a que el Ragnarok se cumpliera, trayendo así paz a los gigantes. Y pues siempre uno cree saberlo todo, porque al pasar las puertas del Valhalla, uno debe convertirse en maestro de uno mismo, y alcanzar el dominio en el ser para poder llevar esa vida plena narrada en los relatos nórdicos. Se revela que Teren es el emisario de la carta que invitaría a Kratos al Valhalla, porque conoce la situación por la cual está pasando el Espartano, y conoce la visión que Kratos tiene con respecto a usar la guerra como un medio para un fin, diálogo el cual se nos había de entender durante la confrontación de Freya por nuestro paradero, la cual además de cuidar lo que hacen Kratos y Mimir, la reina de las Valkirias también es la encargada de traer orden tras tantos años de opresión por Odín. Ha pasado un tiempo tras el final del Ragnarok, pero aún hay cosas que se tienen que hacer. Y una de estas cosas sería la designación de un nuevo dios de la guerra, capaz de tomar las decisiones más difíciles en los momentos más importantes, mantener la paz entre los reinos y ayudar a Freya en esta tan pesada tarea, siendo que al parecer todos tienen claro esto, a excepción de Kratos, el cual se ha negado abruptamente a esto. Aún le cuesta entender cómo del temor que el dios de la guerra que usaba hacia la gente en Grecia, aquí en tierras nórdicas, era algo venerado. Alguien de admirar, un hombre de paz, capaz de empuñar un arma si era necesario, siendo solamente Tyr, el dios de la inteligencia emocional, el que lo ayudaría a darse cuenta de esto, de aquellas cosas que Kratos aún no puede ver. Y el DLC arranca con todo, además de dar explicación a cómo funciona este Valhalla, también se plantean las problemáticas internas a resolver para nuestros dos protagonistas, Kratos y Mimir. Y de nuevo, es que, ¿quién lo diría? En una saga como lo sería God of War, uno pensaría que lo más enriquecedor o que destaca serían los combates, pero en esta expansión, es todo lo contrario. Porque puedo sentir todos y cada uno de los diálogos, Mimir debatiéndose si realmente él puede ser alguien que él no siente ser capaz de ser ante los ojos de la persona a la que ama, y Kratos, el cual se replantea la propuesta de Freya para ser el nuevo dios de la guerra en tierras nórdicas. Pero de nuevo, antes de que Kratos pueda tomar esta decisión, también es en serio aprender de nuestro pasado, ver desde otro punto de vista los resultados de nuestras acciones, y comprendernos a nosotros mismos en el camino. El, ¿por qué actuamos de ese modo en ese momento? Kratos mantiene en todo momento una actitud rencorosa ante lo que una vez fue, reconociendo que lo que hizo no tiene perdón alguno, pero también, irlo hace replantarse el por qué tomó esas decisiones. Y, si bien no fueron buenas del todo, algo resalta entre esos momentos clave de la vida de Kratos, como lo sería la pelea que tuvo en contra de los bárbaros cuando hice el pacto con Ares, y que de no haber derrotado ese ejército, los bárbaros consecuentemente pudieron haber aniquilado a toda su gente. En cada momento clave, Tyr le ayuda a Kratos a ver todo de otra manera, lo ayuda a estar preparado para lo que el Valhalla quiere mostrarle, llegando a este punto al final del DLC. Y, ¿cómo no? Para culminar con su camino por su Valhalla personal, y con la terapia, se emplea una técnica muy conocida en la psicoterapia, la técnica de la silla vacía. Esta, para llevar a cabo un diálogo con una parte del ser mismo. Kratos atraviesa la puerta para encontrarse a él, a su viejo trono, reclamándole las acciones que realizó, el camino que tomó, la persona que fue, reclamándose a sí mismo por, inconscientemente, buscar redención a las acciones que ya habían definido su camino. Ir en contra del destino para evitar confrontar este pasado que hace tanto lo atormentaba. Convertirse en aquel que siempre debió ser. Un mejor dios. El dios de la esperanza. Dándose la vuelta y viendo que no se trataba de su viejo trono, ni siquiera de su antiguo ser, sino aquel lugar que negó desde que entró al Valhalla por primera vez. Un nuevo trono para una nueva tarea. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Que no sé, siento que fue una opinión, paréntesis, historia, paréntesis, narración de este DLC que la verdad yo tenía tiempito queriendo hacer. Y si es que les gustó, ya saben, un muy buen me gusta y compartan con sus amigos para seguir creciendo más como comunidad. Dime, ¿te gustaría ver una remasterización de la saga griega en consolas de nueva generación? Déjalo abajo en los comentarios que como siempre están leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes abajo en la descripción por si es que guste seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita. ¿Sabes por qué? Porque es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!